Hola amigos, soy Aero39 y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de este tutorial básico sobre Inkscape. Hoy vamos a ver cómo crear y administrar documentos y cómo crear nuestras primeras figuras. Desde el icono del launcher, si pinchamos con el derecho, podemos abrir directamente un dibujo nuevo, que se nos abrirá aquí en pequeño. Con la forma predeterminada, que es un DIN A4. Otra forma de ampliar y disminuir es pulsando CTRL y con la rueda, adelante y atrás, ampliamos. Y con la rueda central del ratón podemos agarrar y mover, lo mismo que con CTRL y las teclas de movimiento, podemos mover de forma más precisa el área de trabajo. Vamos a ver cómo cambiar las propiedades del área de trabajo. Propiedades del documento, aquí podemos cambiar las medidas de ancho, de alto, la orientación vertical, horizontal, utilizar valores predefinidos, estándar. Incluso podemos cambiarle el color del fondo, que por defecto viene en transparente, pero se podría cambiar. O sea, no tiene por qué ser este folio siempre, sino que podemos cambiarle las características. Si nos vamos a archivo nuevo, vienen opciones predefinidas de tamaños, como por ejemplo, las carátulas de un DVD o un web banner. Cada documento que abramos, se nos abrirá en una ventana diferente. Vamos a abrir, por ejemplo, la carátula de un DVD. Se nos abre, como veis, en otra ventana. Para cambiar entre ventanas utilizamos al tabulador. O desde el launcher, con el quick list, aquí tenemos las dos ventanas. Voy a cerrar la carátula del CD. Y luego vamos a ver lo básico, que sería cómo guardar en nuestro documento. Guardar como. Nos lo guardaría con el nombre de dibujo y con el formato por defecto que trabaja Inkscape, que es SVG. Que son las siglas de escalable vector graphics o gráficos de vectores escalables, que es el formato por defecto con el que trabaja Inkscape. Aunque también lo podríamos guardar en otros formatos, de los cuales el más conocido es PDF y PNG. Aparte de otros. Aquí están todos. Pero el formato por defecto con el que trabaja Inkscape, y las cualidades que tiene que lo hace en vectorial, con los beneficios que conlleva, es el formato SVG. Bueno, pues vamos a crear nuestras primeras formas. Vamos a ampliar un poco el área de trabajo, aunque nos salgamos un poco del margen. Y toda la barra izquierda son elementos de dibujo. Por defecto viene preseleccionado la herramienta de selección, que en principio no hace nada, es el puntero, que si pinchamos y arrastramos seleccionaría los objetos que creemos en el área de trabajo. Para empezar vamos a crear la forma más básica, que es un cuadrado o un rectángulo, bien pinchando en este icono, o bien pulsando F4. Con F4 también. Veis que ha cambiado la forma del puntero. Pues pinchamos y arrastramos, y creamos un cuadrado. Si nos vamos luego otra vez al puntero de selección, vemos que han salido unas flechas alrededor del objeto, que si pinchamos otra vez cambian, y sirven para cambiar las propiedades de tamaño del objeto, como veis. Estas son las medidas, y pinchando otra vez lo podemos rotar o inclinarlo. De forma que podemos jugar con la figura como queramos. Si pinchamos con el derecho, y le damos a relleno y borde, podemos cambiar el color del relleno, de forma, con estas opciones, RGB, HSL, CMYK, Rueda, CMS, podemos hacer un degradado automático, un degradado radial, un patrón, y una muestra. En esta otra pestaña podemos cambiar el color del trazo, por ejemplo un verde, y en esta otra pestaña el grosor del trazo. Podemos hacerlo más fino, más grueso, redondeado, cuadriculado, con esta opción, que podemos cerrar cuando terminemos, cambiamos las propiedades básicas del color de este objeto básico. Vamos a dejarlo aquí a un lado, y vamos a ver otra figura básica, que son los círculos y elipses, que se pueden crear también con él, pinchando en este icono, o con F5. Pinchamos, se arrastramos, y se nos crea. En principio con las mismas, las mismas características que el cuadrado, porque son las que tenemos seleccionadas. Y con él se puede actuar igual. Si le damos a relleno y borde, se nos vuelve a abrir la ventana, y podemos cambiar el color de relleno, por ejemplo, un rojo, y el color del trazo, en negro. También le podríamos cambiar la opacidad, el ancho del trazo de relleno, de contorno. Podemos jugar con las cualidades del objeto, de color. Y aquí, pinchando, pues igual, podemos cambiar el tamaño, y la forma, el ángulo, podemos inclinarlo, podemos hacer con él lo que quiera. Y si pinchamos fuera, pues no seleccionamos nada. Si seleccionamos el cuadrado, como veis, el que se ha creado segundo, queda en segundo plano, al que se ha creado, o sea, el que se ha creado primero, queda en segundo plano. Esta característica, habría que modificarla, pero si no, se van, superponiendo, según los vayamos creando. De manera que si ahora creamos un tercero, con esta opción de crear estrellas y polígonos, vamos a crear una estrella, se va a superponer a los dos, porque es la tercera que hemos creado. Esta es otra de las figuras básicas. Vamos a modificarle el color, relleno y borde, vamos a ponerlo en azul y el trazo en rojo, por ejemplo. Ya tenemos tres figuras. Y para terminar, vamos a ver otra, la última figura que viene prediseñada, que son las espirales. Como vemos, es una espiral, cuyas propiedades estará encima de todas, porque es la última que hemos creado. Podemos cambiar la anchura del grosor de la espiral, ponerla más gruesa, color del trazo, podemos ponerla, por ejemplo, en morado. y aquí tendríamos todos los objetos básicos que trae el programa para empezar. ¿Esto cómo lo guardaríamos? Pues guardar como, dibujo SVG, le daríamos a guardar, y en nuestra carpeta de imágenes, perdón, de documentos, tendríamos nuestro dibujo con el fondo transparente, como veis, porque por defecto Inkscape no aplica fondo, sino que solo nos ha creado las figuras que hemos creado, y nos ha creado un dibujo SVG que podremos volver a abrir con Inkscape para transformarlo. Pues bueno, hasta aquí el segundo episodio de este tutorial básico de inicio de Inkscape que iremos complicándolo poquito a poco. Un saludo y hasta el próximo capítulo, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!